¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fútbol Sala, bienvenidos a la Televisión Autonómica. Estamos en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán, en la pedanía de Roldán, en Torre Pacheco, para asistir a este partido de la vigésimo sexta jornada de Liga de Fútbol. Salas femenino en su primera división que enfrenta al Jim B. Roldán, que es séptimo y lucha precisamente para defender esa posición porque ya prácticamente no tiene opciones de alcanzar al sexto. Frente a un majadahonda que huye de la zona de descenso, solo está a un punto por encima de los puestos que dan condena a la segunda división. Y este partido lo vamos a vivir aquí con un ilustre del Jim B. Roldán, el flamante técnico del ya ascendido, ciervana de segunda división de Fútbol Sala, masculino, con el técnico Íñigo Martínez, el año pasado entrenador del Jim B. Roldán. Muy buenas, ¿cómo estamos, Íñigo? Buenas tardes, Juan. Bienvenido otra vez por nuestra tierra. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, pues aprovechando la semana de descanso en segunda división B, pues bueno, hemos acercado con la familia de visita cuatro días a ver aquí a nuestra familia murciana y a disfrutar un poquito del Fútbol Sala desde el lado opuesto, no desde el banquillo, sino desde la grada en este caso. Has ascendido con tu equipo de Fútbol Sala masculino en categoría senior y te han sobrado tres, cuatro jornadas. Sí, bueno, al momento hemos conseguido el título de liga, ahora tenemos que jugar el premio de ascenso y bueno, lo hemos conseguido cuatro jornadas antes de acabar la temporada, lo cual creo que es un éxito y bueno, disfrutando a día de hoy del éxito de la temporada y en este caso, pues bueno, vamos a disfrutar también de un partido de Fútbol Sala femenino que tenía ganas de volver al Gabriel Pérez después de un año magnífico el año pasado y vamos a ver si las chicas del Roldán, del Jim B. Roldán, consiguen los tres puntos. A ver, porque sabes que no están haciendo un buen final de temporada, están un tanto lejos de lo que lograron en la primera vuelta, el equipo se ha empezado a descomponer fuera de casa, tampoco anda fino últimamente en los partidos que disputa aquí en el Gabriel Pérez, así que bueno, pues situación un tanto delicada dentro de la buena temporada que se puede hablar, está haciendo Jim B. Roldán, de forma que bueno, va a conseguir la salvación de forma holgada y tiempo habrá en el futuro más cercano que lejano de buscar cuotas más altas en el Fútbol Sala femenino en esta primera división que va a arrancar en breve con un partido ante un Majadahonda que se la juega por abajo, tiene 19 puntos, solo uno más que el conjunto de Gurpea, Orbina y que la Rioja. Sí, la verdad es que para los dos equipos es un partido importante, para el Jim B. Roldán es un partido importante para volver a sumar de A3 en casa, para mantener esa distancia que tiene con el Ciudad de Las Burgas y sobre todo, bueno, también para volver a la senda del triunfo, como digo, y para volver a coger buenas sensaciones que bueno, entre una cosa y otra las últimas semanas no han podido sumar. Y bueno, para el Majadahonda, un equipo duro, un equipo correoso, con jugadas de calidad, pues bueno, ahora mismo la clasificación por abajo está muy igualada y hay muchos equipos en muy pocos puntos, sobre todo para dos plazas de descenso a día de hoy, y considero que Majadahonda no puede pensar en otra cosa que no sea sumar hoy en Roldán. Saben los protagonistas a la cancha, recuerden, partido arbitrado por Márquez y Navarro, junto a la crono Noelia Clemente, todos del Colegio Murciano, equipación habitual, oro y negro para el conjunto de Roldán, de azul viste el conjunto de Majadahonda, ya salen las nuestras, en donde hay novedades, por ejemplo, vuelve Alba Gandía a una convocatoria tras su larga lesión, y no está Juani. Sí, la verdad es que para Alba, después de casi cinco meses de lesión, aquel partido, creo recordar que fue contra Pollo aquí en casa, pues bueno, es una motivación, antes de acabar la temporada, cuando en algún momento de la lesión pensó que no iba a ser capaz de jugar ya en la presente temporada, pues bueno, el hecho de volver, después de dos o tres semanas que ya iba entrenando con el grupo, y bueno, esperemos que pueda jugar algún minuto y que se pueda volver a sentir futbolista, y en el caso de las bajas, pues parece que Juani acarreaba algún tipo de molestia, algún tipo de lesión, y se ha quedado fuera de la convocatoria. Tampoco está la cáncervera Esperanza, que ha pasado una semana con molestias, ocupando de esta forma su plaza, la cáncervera Claudia, está la foto de rigor de todos los fines de semana de Jimmy Roldán, el año pasado aparecías ahí, Íñigo, imagino que con nostalgia ver esta instantánea ahora. Sí, la verdad es que la foto típica previa al partido, que todos los partidos es costumbre por parte del equipo hacer, y bueno, sí que la verdad es que un poquito de nostalgia sí, pero bueno, ya, como digo, cada año es diferente, cada temporada hay unos nuevos retos, y en este caso, pues bueno, ha tocado estar en otras canchas. Un equipo que está cambiando mucho, sobre todo de la visita aquí del Atlético Navarro Calnero, el conjunto parece que se desvanecía un poquito, vamos a escuchar al técnico Cabrera en las últimas instrucciones antes de empezar el partido. Este es el técnico local, nuestro entrenador, el cordobés Jesús Cabrera, que va a dar las últimas instrucciones. De barcito y aguanto y punteo, ¿eh? No quiero a nadie mirando, quiero puntear, quiero que la jugadora que tiene la pelota esté pendiente de nosotras, que tengamos que apretarle fuerte ahí, que no vea ninguna línea de pase ni nada, ¿de acuerdo? Y al ritmo alto, finalizo todas, por favor, finalizo todas, ¿eh? ¿Sacamos? Venga, vamos fuerte, ¿eh? Acabamos todas, ¿eh? Con garras, ¿eh? Estamos en casa, aquí no se escapa ni un punto, ¿eh? Vamos fuerte. ¡Una, dos, tres! Vamos fuertes, aquí no se escapa ni un punto, las palabras de Jesús Cabrera. Antes de que arranque el partido, intensidad es fundamental en cualquier deporte, pero aquí más. Sí, lo que está pidiendo las chicas en esas últimas palabras antes de saltar a la cancha, pues bueno, es una buena presión al balón, una buena intensidad en primera línea, que la jugadora con balones se sienta cómoda, y bueno, como dices, es una de las claves, y más ante un equipo como el Majadahonda, que es un equipo con jugadoras con calidad individual, con desborde, pues bueno, al final el hecho de intentar evitar que sean capaces de jugar cómodas, de jugar con ventaja en el juego. Sí, porque en las últimas jornadas aquí no lo ha pasado del todo bien, recibió los dos de abajo, y con muchos problemas sacó los partidos, viene de perder fuera, también de perder aquí contra el Corcón, necesita un encuentro cómodo el conjunto pachequero para recuperar sensaciones y devolver la alegría, aparte del cuerpo técnico y también de las chicas que han desaparecido por completo, balón de largo para Campo, y salió ahí a atrapar y ponerle arriba a la cáncervera, hablamos de Lauri, que repelió por completo. Balón para Consuelo, perdón, está el Maite Mateo, abierta a Consuelo Campoy, que estrena internacionalidad, viene Consuelo, la de Espinardo, por el medio, está siendo ahí zarandeada por Arantxa de la Chica, habrá banda, banda para el conjunto de Jimbi. Bueno, podemos ver que Majadonda de momento ha apostado por una defensa posicional en 15 metros, esperando los ataques posicionales de Jimbi, y bueno, de momento ya vemos que Jimbi intenta generar las primeras ocasiones en jugada de estrategia, en saque de banda en esta ocasión, con disparo de Inmas Ojo, y bueno, pues también vemos que a diferencia de otros partidos de las últimas jornadas en casa, Jimbi apuesta también por una defensa presionante en toda la cancha, intentan recuperar el balón cerca de la portería rival. Balón arriba, intentaba la peina de la consiguió ahí la jugadora de Majadonda, que llega hasta la línea lateral, se topa con Inmas Ojo, habrá balón para Majadonda, fue Gaps la que llegó a esta posición, será la propia Gaps la encargada de ponerle movimiento. Balón cerquita para Marta Mateo, viene al pecho, Marta la vuelve a bajar, son dos Mateos, son dos gemelas las que se hallan en cancha. Eso es, las dos hermanas Mateo, que son dos jugadoras históricas del Majadonda, dos jugadoras que son un poquito la base de este equipo, junto con Marta Rodríguez, que es otra jugadora, aunque más joven, que marca un poquito la tendencia de este equipo, y bueno, pues un equipo, como te decía, aguerrido, fuerte en defensa, bastante directo en ataque, y que se basa mucho en ataque en la calidad individual de estas jugadoras. Típico equipo que lleva mucho tiempo junto, Ojo Marta Peñalguer, la media vuelta, las manos de Lauri, y que las temporadas que no han jugado juntas lo han hecho en otros equipos de la ciudad de Madrid, por lo tanto, se conocen a la perfección, vamos. Sí, es un equipo muy conjuntado, que tiene muy claro a lo que juegan, que se conocen muy bien entre ellas, y que su fuerte, como te digo, pues eso, su fortaleza es el hecho de conocerse también. Balón en corto de Sojo, buscando a Consuelo, viene Campoy, de nuevo para Inma Sojo, que intenta estirar la cancha, hace el bloqueo ahora para la salida de balón de Consuelo Campoy, sigue acariciando, falta movimiento arriba, falta movimiento arriba, balón para Inma Sojo. Sí, además que movimiento, lo que le está faltando ahora mismo es profundidad, no está moviendo el balón de banda a banda, con mucha amplitud, pero le está faltando buscar el juego con Pivo, buscar la progresión del juego. No lo consiguieron, habrá saque de banda para Maja Daonda. Ahí va por esa bola, torsón número 7, Arancha de la Chica, que estuvo jugando aquí en Ucam, por cierto. Sí, es una exjugadora de Ucam, y bueno, conocida por aquí, por la región. Ahí vemos a una de las hermanas, Mateo, balón para Doña Inma Sojo. Ahí vemos que está intentando Jimby jugar con Pivot, intentar hacer el campo grande ante esa defensa cerrada de Maja Daonda, pero como te decía, de momento le está costando mucho profundizar, meter el balón ese a la Pivot, que ahora mismo ha caído Maite en posición de Pivot, y Maja Daonda, como vemos esta jugada, sube la presión y dificulta el juego local. Pues, apenas y dos minutos y pico de juego, 0-0, pero otra vez vemos que con poquito el rival bloquea Jimby Roland, que no termina de disipar las dudas, aunque aún es pronto, balón arriba, no pudo llegar Gaps, habrá banda, banda para el conjunto entrenado por Javier Lázaro y José Valencia. Es Gaps la que la pone atrás, el golpeo directamente fuera de Arantxa de la chica. Habrá esquina otra vez para el conjunto madrileño. La pone al segundo palo, muy abierto, recibe Gaps, levanta la cabeza, finta, se viene hacia el centro, puede pivotar con la jugadora de la chica, pide en mano, pide en mano, la contra de Murcia, la contra de Jimby. Tenían que intentar ahí la contra, aprovecharla, el pase de Maite hacia Marta Peñalver no ha llegado a su lugar, pero bueno, también es importante ante un equipo que te deja tan poquitos espacios en su defensa, pues bueno, aprovechar esas contras, esas transiciones tras los ataques madrileños. Hoy va a ser el partido de Marta Peñalver, acuérdate Íñigo. Esperemos, esperemos que sea. Le hace falta confianza a Marta, y más después de quedarse fuera de la selección, esperemos que este partido le venga bien para recuperar la moral, recuperar la confianza y volver a seguir creciendo como jugadora. Una semana complicada para nuestra campeona de San Javier, porque no ha sido convocada con la selección, sí, con suelo campó y eso pues obviamente tiene que ser duro, ¿no? Y lo que ha de hacer es darse cuenta de que ha de reforzar su línea de trabajo, no es que haya hecho nada más, sino que ha de insistir y ya llegarán otra vez. Ella sabe cuál es el camino, el camino es el trabajo diario, la intensidad, las ganas, y creo que eso lo conoce bien Marta y seguro que lo vuelve a conseguir. Se viene arriba, baja la onda, ojo, el error, aquí hay que matar, aquí hay que matar, Viene Marta, viene Marta, viene Marta, viene Marta, viene Marta, ¡gol! De Marta Peña, al ver, aguantó muy bien, que si izquierda, que si derecha, le dejaron el hueco, y por el centro, Íñigo, Marta primero. Intentaban tapar la línea de pase y Marta muy lista, al ver que las dos jugadas sabían tapar la línea de pase, aguantó el balón y desde nueve metros pues un buen disparo de uña y sorprendiendo a la portera. Decíamos que la contra era fundamental y ya vemos que el primer gol llega en esa situación de transición. Quedan dieciséis para el descanso, importante que Jim Vicky se ponga por delante, y disipe el fantasma de otra jornada y a ver si es capaz de soltarse en su juego. Balón que golpeaba de la chica, se ha marchado directamente fuera. Esas jugadas al final en fútbol, sala de tres contra uno, lo habitual es dar la no, y entonces lo que hay que hacer es leer la situación, como en cualquier otra jugada, más en una situación de superioridad, la superioridad la tienes dada, lo que hace falta es saber aprovecharla. Y en este caso Marta sabía aprovechar la superioridad, sabía que si doblaba el pase a una banda, un carril lateral, le iban a ajustar, iban a generar uno para uno, y lo que ha conseguido es aprovechar la superioridad que tenía ella contra la portera con disparos porque tenía espacio. Muchas veces, sin ninguno, la tendencia es soltarla rápido para no llevar la responsabilidad de la jugada y esperar hasta el final a ver qué pasa, y eso es lo que hace para vencer la defensa. Ahora Consuelo ha hecho justo lo contrario, ha llevado el balón hasta que ha visto que fijaba a dos jugadoras y ha habilitado a Maite que se había quedado sola. Realmente en cada situación hay que leer lo que está sucediendo, lo que está haciendo la defensa y a partir de ahí tomar decisiones, que es la base del entrenamiento y la base del juego. Claudia Terré buscaba arriba la presencia de Consuelo. Ahí saca de banda otra vez. Ahí vemos la repetición, hemos visto como Consuelo muy bien llevaba la conducción por el centro, ha visto que fijaba a dos jugadores y se había quedado Maite. Rompe, Claudia desde atrás, qué derechazo. Buen disparo de Claudia, tiene que aprovecharlo, tiene que aprovecharlo, es una de sus virtudes. Qué derechazo de Claudia, salió por poquito pero nada hubiera podido hacerla. Cáncer Vera Lauri, balón para Jimbi, le ha venido muy bien el gol. Empieza poco a poco a ilbanar más juego y sobre todo, Sesgal contestaba haciendo Majadahonda, que aún así viene la presión total. Ahora ha subido, sí, ahora ha cambiado la defensa Majadahonda, ha subido un poquito más. Ya de inicio también, aunque esperaban en 15 metros, ante malos controles de las locales, intentaban subir la presión. Ellas ahora mismo parece que han querido dar un paso adelante y sorprender un poco al Jimbi. Ha salido también Marta Rodríguez para Majadahonda. Vemos a Olga Alcaraz en cancha. Cristina, balón para Anita París. Anita París está a punto de perder, se enfrenta ahí a Marta Rodríguez. Ahí va onda para el conjunto azul. Mateo ha cortado rápidamente Cristina Pérez Pardo. Se ha marchado fuera. Habrá portería para Ana Cristina. La cancerbera del conjunto Pachequero la va a poner para que toque Anita París. Viene la presión espectacular Majadahonda. Está subiendo muy arriba, está subiendo muy arriba la presión. Parece que tiene más o menos claro la salida de presión de Jimbi Roldán, porque la están defendiendo bastante bien, por lo menos en primera línea. Y bueno, hacen una defensa, digamos que mixta, una defensa de cambios. Siguen en la marca individual alguna vez, otras veces cambian. Entonces bueno, ahí están dando dificultad un poco al Jimbi Roldán de la salida. Un Jimbi Roldán que, según las crónicas, la semana pasada en Pollo, tuvieron también dificultades en ese sentido, en la salida de presión. Entonces veremos si hoy son capaces de mejorar en ese sentido. Balón para Olga Alcaraz, no logró controlar, intenta controlar la situación el técnico Jesús Cabrera. Habrá saque de banda para Majadahonda, la pone arriba, ha cortado ya Olga Alcaraz, entregando para Claudia. Viene Claudia, ojo a la autopase de Claudia, debió esperar. Busca el uno contra uno cuando debía haber temporizado un poco la acción, haber dado tiempo a, por lo menos a que llegase Olga a una situación de dos para uno o dos para dos, más clara. Se la jugó la buena de Claudia, se le fue fuera el balón de nuevo para Majadahonda, cae la falta de Anita París sobre Elena. Sí, sobre una de las gemelas, sobre Elena Mateo. La temporada pasada ya no dificultaban mucho aquí el partido, ya nos pusieron, fue un partido de muchos goles, no me acuerdo exactamente el resultado, pero sí que me acuerdo. Fue un partido que hasta prácticamente los minutos finales no se rompió, porque es un equipo que, bueno, que tiene gol. Es un equipo que, a pesar de estar en la zona baja, pues bueno, lleva 55 goles, que es más goles que cualquiera de los últimos cinco clasificados. Y, bueno, aunque también es un equipo que recibe, tampoco es un equipo que reciba en exceso si comparamos con los últimos cinco clasificados. Debería estar por números de goles a favor o en contra, debería estar un poquito más arriba, pero como sabemos que aquí vale lo mismo ganar por 1-0 que ganar por 5. Por lo tanto, hay que sacar los puntos, hay que sacar los partidos y muchas veces el dato de goles a favor o en contra tampoco te demuestra a las claras un equipo donde está. Alón para precisamente uno de las Mateo, va a cortar Claudia, no lo hace Claudia, esta es Cels, se tira del suelo, viene Anita París, de nuevo contra Mateo. Alón rechazado para la otra Mateo, se da la vuelta Cels, se topa con Olga, Mateo arriba. Estaba uno de los peligros, ha recibido en la posición de Pivo la número 17 Marta Rodríguez, que es una de las jugadoras, como decía, con más peligro y con más... Con más gol del equipo de Majadahonda. Y bueno, hay que tener cuidado porque es una jugadora que tiene un gran disparo. Venía rompiendo ahora, traspase de Cristina Olga Alcaraz. Se la tuvieron que robar por detrás. Así que, balón para Jimby, saca de esquina, es importante rematar este tipo de acciones para ir cogiendo confianza. Está calentando Alba Gandía, a punto de volver a los terrenos de juego. Sensacional noticia. La pisada de París se va a marchar directamente fuera. Sí, buscaba la entrada de Cristina a la pisada de Anita en la jugada, pero no se han entendido y al final el balón ha salido por saque de banda por banda contraria. Juega el conjunto de Madrid rompiendo Rodríguez por el centro. Se va de una, se va de otra. Balón para Olga Alcaraz. La pone arriba, va a encontrar a su compañera Claudia. Viene Claudia, viene Claudia. Llega hasta la lateral. Se topó con la experimentada Mateo. Banda para Majadahonda. Marta Mateo, una jugadora con mucha experiencia. Es una roca, es una jugadora muy contundente, muy competitiva. Y bueno, es difícil superar en el cuerpo a cuerpo. Y ya hemos visto también que Majadahonda en ataque ha intentado buscar muchas situaciones de uno para uno. Juego enrevesado. Eso es uno de sus fuertes. Muy bien ahí Cristina. Buscaba el pase a Claudia. Se le ha caído el rechace a ella. Ahora está atacando a Eginbi. Estaba atacando en los últimos 15 metros hacia portería rival. Y bueno, ahí es donde tiene que intentar jugar. Tener paciencia. Buscar líneas de pase. Abrir como antes con el disparo de Claudia. Abrir la portería un poquito con disparo exterior también. Y bueno, vamos a ver si van cogiendo confianza. Porque sí que es verdad que han empezado bastante bien con el gol. Pero también Majadahonda va contando poco a poco su juego. Y hay que intentar que no se sientan cómodas. Como ahora está haciendo y como comentaba Jesús al principio del partido. Ojo a la bola de Eginbi. Ha salido rechazada. Va a haber banda para el equipo Majariego. El conjunto de Majadahonda. Ahí vemos un primer plano del almeriense Anita París. El partido también lo pueden seguir a través de nuestra página web. Así que... Ojo con el disparo ahora. Viene a la corta. Enlazamiento de Gepps. Se topó con Gade Pinoso. Con Cristina. Cambia la jugada. Van a buscar otra situación de bloqueos. De disparo exterior con Marta Rodríguez. Busca la continuación. No encuentra ya nadie. Pero hay que tener cuidado con esa número 17, como digo. Con ese disparo exterior de Marta. Que es una de las jugadoras con mejor disparo de este equipo. Va a entrar Alba Gandía. Le ha dicho Cabrera que entre en pulsaciones. Para salir a cancha. Le ha pedido que se active un poquito más que el ritmo del partido. Y más Alba que lleva cinco meses sin jugar. Que el hecho de salir fría no le condiciones los primeros segundos en la cancha. No le pille de sopetón. Balón para Gimpi. Vamos a por el segundo. Estamos en la autonómica. Jugando Anita París para Irma Soho. Arriba Irma Soho para París. Fuera. La espalda. Muy bien ganada la espalda. La conexión Soho-Anita. Que se conocen a la perfección también. Son dos jugadoras que pasan muchas horas al día juntas. Y se entienden en la cancha como anillo al dedo. A punto de conseguir el 2-0. Que hubiera sido muy provechoso seguro para el conjunto. Pachequero. Recupera a Gimpi. Que está por la labor. Tiene el partido para el segundo. Balón para Cristina. Viene Cristina. Rompiendo con Marta Peñalver. Sigue la de San Javier. Habrá banda. Por lo tanto para el equipo Majariego. Al final ha venido gente Íñigo. Sí, sí. Teníamos... Parecía que al principio del partido había poca gente en la grada. Pero parece que prácticamente se ha llenado la grada. Y eso siempre es bueno. Ni el Real Madrid puede con esta afición. Así es. Espectacular el ambiente de ese vida aquí. Seguramente la mejor afición de primera división femenina. Una afición que siempre está con el equipo. Sobre todo cuando las cosas vienen mal. Es de las que no dejan a las chicas de lado. Y eso es de agradecer. Y es una de las cosas buenas de este equipo. Es una de las señas de identidad de Jimby Roldán. Balón para Ana Cristina. Está con Doña Anita París. La va a subir Anita porque ahora ya defiende con mucha más precaución. Maja da onda. Balón para Peñalver. N Peñalver hacia el centro. Jugando con París. Cómodo Rajinvi. Para ir más ojo. De nuevo con Anita París. Apareciendo Cristina que tiene mucha calidad. De nuevo Cristina. Sí, encima es una de las pocas zurdas del equipo. Sí, sí. Hoy es la única zurda que tiene el Jimby. Por lo tanto, pues bueno, tienen que aprovecharla. Esa calidad individual que tiene. Ese uno para uno. Y sobre todo en los jugadores de estrategia, pues aprovechar el hecho de tener una zurda. Bien, Marta. Bien, Marta. Hoy va a ser el día de Marta. Ya lo verán. Balón arriba. Fuera. Vino de la chica por todas. Había salido Ana Cristina. Se ha marchado directamente fuera. Buena acción. Golpeo fuera. Ya combina Jimby. Arriba para Alba que acaba de salir. Sí, ahí han metido Alba de pivot. Bueno, Marta y Alba están ahí molardos como pivot. Alternando esa posición. Y bueno, veremos a ver si Alba va cogiendo el ritmo rápidamente. Se mete en el partido. Porque será importante sobre todo para sus sensaciones. Ahí está robando un balón. Muy bien Alba intentando ganar la espalda ya en esa primera acción tras el robo. Y bueno, el Jimby sigue insistiendo con su ataque 3-1. Intentando jugar con la pivot. Pero ya veis que si no son capaces de profundizar rápido, ya suben la línea, suben la marca. La presión. Y en ese sentido ahí es donde les pueden generar peligro y robos de balón. Ahí está Soho con el balón. Llevándolo por el centro. Ahora estaba Alba. Está saliendo. Están jugando un poquito más con más movilidad. Busca la puerta atrás Alba. Ojo al pase. Alba, Alba, Alba. Peñalber. Lauri. Gran acción táctica de Alba Gandía. Que ha buscado salir a la línea de pase. Y cuando ha visto que su defensora salía muy pegada a ella. Ha buscado una puerta atrás. Un movimiento muy de baloncesto. Y se ha quedado sola. La gana de la espalda con ese movimiento de puerta atrás. Ojo al refuerzo que va a hacer Jimby Rotland con la recuperación de la checlana Alba Gandía para este tramo final de temporada. Ana Cristina abriendo para Marta Peñalber. Que pase de Marta para Gandía. Lauri. Ahí está. Segunda ocasión. La conexión ahí de Marta con Alba. Alba es una jugadora muy ofensiva. Con mucha movilidad. Con movimientos a la espalda. Que tiene descaro. Entonces, bueno. Eso le va a ir muy bien al Jimby. Ahí está. Alba Gandía va al segundo palo. La va a poner en movimientos ojo. Se la quita encima a Lauri. Tocó en su compañera. Que sonríe. Habrá posesión, por lo tanto, otra vez para Jimby Rotland. El equipo pachequero. Con esa hermosísima camiseta. Tiene que ser más corto. Si no, no llega. El giro tiene que ser más corto. Palabra de Jesús Cabrera. Está Doña Maite Mateo en cancha. Jugando con Marta Peña-Albert. Hay mucho nivel en la cancha ahora mismo. Balón para Marta. Aguanta Peña-Albert. Jugando con Maite Mateo. Maite va a cintar en la diagonal. Qué importante es ese uno para uno de Maite. Esa fijación en defensa. Atraer a la segunda jugadora. Para generar superioridad con otra compañera. Y otra espalda que había ganado ya Alba Gandía. Pero cuidado jugar a la contra. Balón abierto. Viene Rodríguez a las manos. Otra vez lo que decíamos. Alba Gandía gana muchas espaldas. Va a jugar a muy vertical. Que tiene la portería contraria entre ceja y ceja. Y en ese caso ha fallado el pase de Marta. Que no ha sido capaz de levantar lo suficiente para llegar. No terminan de aparecer los pases. Pero te digo una cosa. Íñigo. Estamos viendo más desmarques. Y más espacios que en todas las jornadas anteriores aquí en casa. Sí. También el rival. El estilo de juego del rival también condiciona mucho lo que se ve en la cancha. Cuando equipos como Elche, como Valdetires. Que han sido equipos que han venido a meterse muy atrás. Sí, sí, sí. Que prácticamente no pasan de la media cancha. Pues es difícil ganar esa balón a la espalda. En este caso estamos viendo un bajada onda. Que aunque su posicionamiento inicial ha sido por detrás de la media cancha. No renuncian a presionar el balón. A salir de ahí atrás. A subir la marca. Y es cuando Jimby se siente más cómodo. Cuando tiene espacios a la espalda. Porque tiene jugadoras para aprovechar esos espacios. El balón. Ahí recuperado por Mónica. Es Mónica que lo intentaba. Se le escapó. Mónica hace dos años. Jugaba baloncesto esta chica. Ahora ya en primera edición. Ahí está el uno para uno de Maite. Eso es fundamental. Esa fijación. Atraer a la pivot. Mira otra pared. La primera y la pared. Viene Soho para Gandía. Y Auri. Lo ha hecho muy bien Inma Soho. Porque ha amenazado el disparo. Ha fijado a la portera y a la defensora. Y se había quedado solo Alba. La pena es que el disparo posterior de Alba la encontró. Mira ahí como fija a las dos. Las dos estaban defendiendo a Soho. Pero en la trayectoria del pase y el disparo. La portera ha llegado a tapar el espacio. Vamos a poner el segundo. Viene Marta Peñalver. Se pasea. Hay córner según la pareja arbitral. Hay saque de esquina. Qué bueno sería un segundo porque estamos viendo el mejor partido de Jim B. Roldán en la televisión autonómica. Se han soltado al fin las chicas de Jesús Cabrera. Balón de Maite Mateo. Gandía fuera. Tercera ocasión de Alba. En muy poquito tiempo. Ojo rápidamente Mateo con Ana Cristina. Cae Mateo. Se duele Ana Cristina. Es una jugadora Alba como decíamos que va a aportar mucho en ataque a este equipo. Y vamos, para llevar cinco meses prácticamente sin entrenar por la lesión, pues la verdad es que ha entrado muy bien. Ha hecho caso a Jesús. Ha entrado con las pulsaciones. Ha entrado caliente al partido. Otra vez. Otra vez. Y otra parada. Ante Lauri. Ya sale Alba. La cambian ya. La verdad es que... Muy bien. Que una rotación muy buena de Alba Gandía con muchas ocasiones. Muy celebrado en el banquillo la recuperación de Alba Gandía. Hasta ahora exhausta. Ahí la tienen. A la guapa Yeclana. Balón para el zurdazo que intentaba Maite Mateo. La volea de Maite Mateo. Creo que pedía mano. Bueno, se duele ahora Mateo. ¿Qué pasa ahí? Creo que Maite pedía mano. Que le había cortado la volea con la mano. O la opción de la volea con la mano. Me parece que la gemela, que... Elena. Que Elena se ha llevado un golpe en el rostro. Balón precisamente para Elena. Va a buscar arriba a nadie porque ya ha cortado ese ojo. Viene Isma, viene Isma. Se topó con Elena. Conta la contra. Lo hace mal porque va a cortar de inmediato. Esa Miriam, que no había participado todavía en los 13 minutos anteriores. Ahí está Maite con su calidad individual. Asociación con Marta. Ojito está contra. Bueno, Maite con Marta. No pudo volear ahí Maite. Pero ella sola, rompe medio equipo rival. Maite Mateo. Faltado y comunicación entre Miriam y Ana ahora. Balón que prácticamente iba fuera. No había comunicación para poder salir a la contra. Es importante que Marta Peñalver y Maite Mateo se encuentren en la cancha. Que disfruten juntas porque son dos jugadoras importantísimas. Sí, sí, sí. Son dos jugadores de nivel. Y yo le pregunto todas las semanas, como estás tú y yo aquí, voy a aprovechar. ¿Por qué no está Maite en la selección? Bueno, al final en la selección hay muchas jugadoras muy buenas. Hay mucho nivel ahí. Porque además creo que estás en la selección tú también. Sí, yo soy parte en la masculina de las categorías inferiores. De las sub-18, sub-16. Y bueno, ahí los seleccionadores ven muchos partidos. Ven muchos campeonatos. Ven muchos jugadores, jugadoras. Y bueno, al final hay muchos criterios. Muchas diferentes formas de ver por qué llevas a una jugadora, no llevas a otra. Y sin dar oportunidades a casi todo el mundo, sobre todo a los que lo merecen. Para estar en alguna concentración y verse en esa situación. Entonces, bueno, Maite yo creo que es una jugadora que antes o después llegará a la selección. Porque tiene las condiciones, porque reúne las cualidades. Pero por el motivo que sea, pues la seleccionadora en este caso no cree conveniente que sea el momento. Pero bueno, Maite ya sabe que tiene que seguir trabajando, que por calidad puede estar dentro de poco. Por mí ojalá que estuviese ya, porque como digo, es una jugadora que lo vive, que trabaja día a día con una intensidad increíble, que tiene esa calidad. Pero bueno, seguro que si no existe, seguro que llega la oportunidad. Y como digo yo, lo más importante no es que llegue la oportunidad, sino saber aprovecharla y quedarse. Pues dile de nuestra parte a la seleccionadora que como no sea pronto nos vamos a encadenar. Bueno, seguro que si sigue trabajando Maite, seguro que la oportunidad le llega. Y seguro que la seleccionadora lo está viendo, lo está viendo semana a semana. Y al final el fruto de ese trabajo pues es la recompensa. Ahí está Maite Mateo en cancha, lo hace todo bien, es que va sobradísima. Ahora se le ha escapado fuera, pero es un balón que recibe. Tiene un cambio de ritmo brutal, tiene una fortaleza física y una calidad técnica individual muy buena, que es muy difícil encontrarla en prácticamente ningún equipo de esta categoría. Entonces bueno, yo creo que puliendo ciertos detalles, yo creo que la seleccionadora confiará en ella. Balón para los dominios de Dauri. Poniéndolo arriba, tiene que controlar Rodríguez, no lo consiguió. Al suelo Ana Cristina, que está haciendo también una muy buena temporada. Ya jugando de espaldas para la incursión de Maite Mateo. Está Maite, está Maite, está Maite, está Maite bien para Miriam. Aguanta a Miriam, espera refuerzos, aparece París de nuevo para Maite, a ver qué inventa Maite. De cara con París, se la va a jugar con Consuelo. Mano abajo, córner. Muy bien, están ganando casi todas las puertas atrás, como hemos comentado antes en la situación de Alba en banda y tal. Ahora en la posición de pivot Consuelo, muy bien, intentando salir a línea de pase. Y atacando la espalda con la puerta atrás. Muy bien, la verdad. Está abrochando el mejor futbol sala de la temporada. Aquí en el Gabriel Pérez. Ha tenido que ser hoy cuando el conjunto de Cabrera de Verde está haciendo buen partido. Balón para Maite Mateo. Miriam, Miriam cerrando, Miriam cerrando. También Ana Cristina. Se topó con Mateo, la va a correr la gemela. Cuidado con esos balones porque Marta Mateo no regala, vamos, ni medio balón. Has visto que un balón que parecía perdido ha ido a lucharlo y si te roba un balón y la salida de Ana te puede meter un gol de la jugada más tonta. Viene con todo al cierre. La echa casi a Torre Pacheco. Ese balón habrá posesión para Chimbía. 5-0-9 del descanso. Está Anita París jugando con Maite Mateo. Está con Miriam. De nuevo con Anita París. Está con confianza en el equipo en ataque a pesar del robo ahora de Rodríguez. Encima bien Miriam. Se la ha quitado Miriam. Habrá mando otra vez para Chimbía. Sí, a ver si vuelven a hacer daño en las jugadas de estrategia. Que la verdad es que han tenido dos o tres ocasiones de jugada de estrategia que son importantes siempre. Creo que es una de las facetas del juego que más importancia tenemos que dar desde el entrenamiento. Porque cuando tienes un partido bloqueado donde no te sale otro tipo de cosas, pues bueno, en un córner, una banda cercana, eres capaz de abrir la lata y romper un partido. El balón para la media vuelta de Mateo. Viene Elena Mateo. Jugando con Gels. Fuera. Se quedó sola. Celia Rodríguez-Cels a punto de poner el empate. Sí, una de las pocas llegadas que está teniendo Majadahonda. Pero bueno, hay que andar, como te decía, hay que andar con cuidado. Ahí está buscando uno para uno Maite. Muy bien. Ahí ves como fija dos jugadoras. Y la pena es que no ha encontrado línea de pase de ninguno de sus compañeros que ha habido libre. Hay que hacer el segundo porque al final la diferencia es la que hay y en cualquier momento puede dar un susto el conjunto Majariego. Balón atrás para la Internacional. Está Can Poi. La pisa. Volcando todo sobre ese lado donde se estaba embotellando solito el conjunto de Jim B. Sí, bueno, ahí están buscando la paralela por esa zona. Están buscando progresar. Ya con Alba Gandía han entrado un par de veces por paralela. El juego con Pivo también, como digo, le estaba servido para ganar un par de espaldas. La verdad es que están teniendo, ahí está otra espalda, balón para Maite. Están teniendo mayores facilidades que otros días en cuanto a buscar espacios hacia la portería rival. Enéanita Parí para Consuelo. Fuera. La ha tenido a punto de lograr el segundo aplauso del público porque insistimos, está haciendo buen fútbol Sala el conjunto de Cabrera. Pero conviene ir cerrando el partido cuanto antes por Siaka. Viene de la chica, viene de la chica, viene de la chica. Ha caído Mateo. Se duele de un golpe. La verdad es que ha sonado en la caída Elena. Ha ido por detrás Miriam, le ha dado una patada, un golpe. En zona lumbar. Ahí está la hermana. La gemela va a cantar en las 40 a Miriam. Miriam dice que no sé qué. Son dos jugadoras, como digo, muy competitivas que siempre buscan el otro juego. El fútbol Sala más feo, por así decirlo, de competir cada balón, cada jugada. Viene Mateo, balón rechazado. Y viene Miriam, la está esperando. La está esperando la hermana. Lo ha visto bien Cabrera. Lo ha visto muy bien el técnico de Jimby. Y va a sacar a Miriam porque está... Sí, porque se calienta el partido. Son dos jugadoras veteranas las hermanas Mateo. Van a por ella, ¿eh? Van a por ella, van a por ella, van a por ella. La deja correrla. Muy bien, enfriado un poquito el asunto. Y más adelante ya llega el momento de que Miriam pueda aportar cosas al equipo. Viene Marta Rodríguez, jugando con la gemela. Está Miriam, está Miriam, está Miriam, está Miriam. La cruzó Mateo al otro lado. Se va Miriam, que andaba ya muy condicionada por ese lance. Yo te digo una cosa. Contra este equipo, contra Majada Onda, cuanto más lejos de la portería propia estén, mejor. Porque es un equipo que no tiene mucho juego, que no elabora mucho. Pero cuando están los últimos 10 metros son jugadoras todas habilidosas, todas peligrosas, con gol. Y yo el año pasado, cada vez que las veía acercar a nuestra portería, no te voy a decir que temblaba, pero prefería verlas en su propia cancha. Porque sé que ahí les cuesta, son jugadoras que aunque intentan elaborar, les cuesta un poquito más. Pero como llevan muchos años jugando a fútbol, Sala, pues conocen muy bien los espacios, conocen muy bien la situación y en cualquier acción que pueda parecer absolutamente inofensiva te hacen. Mira que parezcan hecho ahí, muy bonita, con la aparición entre líneas. Esta es Anita París, se está volviendo un poco loco el partido. No termina de convenirnos esta situación. No, no, no está controlado el partido. París, se cierra París. Mano de Anita. A menos no la ha amonestado. Que una jugadora como Ana es importante que no tenga amonestación. Ahí está la acción, la mano de Ana París. Atentos al segundo palo, está allí Rodríguez. Está sacando las faltas Arancha. Es de la chica, Arancha, Arancha, Arancha. La ex de Ucan, ha cortado Claudia, ha cortado Claudia. No pudo salir. Como la ha peleado, como la ha peleado. Un balón que tenía perdido Marta Rodríguez. Como se la ha rebañado por detrás a Claudia. Bien Claudia, la va a ganar la de Orihuela. También Olga Alcaraz. Aparece Anita, aparece Anita, se la va a jugar Anita. Muy bien ahí al cierre Elena. Y apareja de traje. En eso son muy buenas ellas. En esos balones divididos, esos balones que no hay un juego colectivo, que son situaciones de uno para uno. Son muy competitivas. Siempre se llevan la pelota. Y bueno, es lo que tiene que evitar un poco Jimby. Tiene que jugar más en equipo, que ellas corran detrás del balón. Que no haya situaciones de lucha. Qué peligro llevan ahora Elena. Como la metía de cabeza picadita para dejar sola a Rodríguez. A Marta Rodríguez. Balón para la otra Marta. Mateo, viene Marta. Marta, Mateo. No va a encontrar a nadie. La contra de Claudia. Se viene Claudia sola. Cuidado a la contra de tres contra uno. Cuidado a la contra de tres contra uno. Cuidado a la contra de tres contra uno. Vienen las hermanas. Muy bien Anita París. Bien Anita. Muy bien Anita París. Una situación de muchísimo riesgo. Una contra de tres contra uno muy clara. Y ha tapado muy bien la línea de pase. Y de un tres contra uno a generar uno para uno sin línea de pase. Ahí vemos cómo ha tapado la línea de pase. También es verdad que ellas se han ido largo al segundo palo y han dejado sin apoyo a la jugadora con balón. Balón atrás. Viene Rodríguez. Buen quiebro. Se topa otra vez con Doña Anita París. El muro de París. Cambio en las filas del equipo. Májabriego. Estamos a 1'54 del descanso. Está yendo rápido la primera parte. Sí, sí. Está siendo entretenido. 1'0. Gol de Marta Peñabelo. Estamos pasando bien de forma que se está acabando la primera parte sin apenas enterarnos. Cuidado con eso. En esas situaciones de uno para uno. Marta Mateo. Jugadora con gol. Jugadora con uno para uno. Disparo. Cuidado. Van a subir mucho la presión. Ojo. Tiene que aprovechar eso. Campoy la puede romper. Está el Auri cerrando. Tiene que aprovechar ese espacio. Como ha tirado la espalda Consuelo. Hay mucho espacio ahora cuando suben la presión. Y hay que intentar aprovechar una de esas. Generar una situación clara delante de la portera. Y marcar el segundo antes del descanso. Pues vamos a hacerte caso. Íñigo ya que ha venido por aquí. Te vamos a hacer caso. Balón para Anita París. Arriba para Olga. Alcara de espaldas. A la media vuelta. Atenta, atenta. Muy bien Marta Rodríguez. Junto a Lauri para evitar esa acción de Olga. La verdad es que las tres jugadoras que más minutos juegan en Majadonda son las dos hermanas y Marta Rodríguez. Sí, sí. Son las tres jugadoras como más minutos. Balón para Olga Alcaraz. 1'20'30' para el descanso. Al balón. A la contra. Viene Rodríguez. Viene Rodríguez. Viene Rodríguez. Está Moni. Moni salva a Ana Cristina. Pero se le fue fuera. La acción de Ana ha salvado una acción clara de gol. Ha evitado el control del balón. Y eso le ha hecho que pierdes en la ocasión ellas. Pero es una contra bastante clara. Va a solicitar tiempo muerto. Lo pide Jesús Cabrera. Lo pide Jimmy Roldán. Para intentar controlar este minuto. 24 segundos para el descanso. Quedan las hermanas protestando al colegiado. Lo saben todas. Vamos a escuchar la pizarra mágica de Jesús Cabrera. Nos ponemos así. De acuerdo. Nos ponemos así. Saco. Pita el árbitro. Saco. Cambio de banda. Salgo un poquito. Y a correr. La diagonal. Ganamos esa diagonal. Hago un cambio de banda. Creo ese espacio. Y la gano por detrás. Toco. Salgo. Y la doy. Rasita para ganar el espacio ahí a su banquillo. Que es donde nos va a llegar la portera. Si la metemos al centro sale. Si la ponemos aquí. No sale. De acuerdo. Queda un minuto 24. Después de esta jugada. Ataque el largo. Ataque el largo. ¿Vale? El corte del ala y balón gala en profundidad ahí. Y ahí la ganamos allí arriba. Y allí no tenemos peligro. De acuerdo. Bueno. Cositas importantes en el tiempo muerto. Primero ha pedido el tiempo muerto. Básicamente para la salida de presión de banda. Un dato importante que ha dicho Maite Mateo. Antes de empezar a Jesús hablar. Que si ellas van fuertes. Nosotras también. Realmente. Como os he dicho. Ya son competitivas. Meten el pie fuerte. Y hay que intentar competir con ellas. Y luego lo último que ha dicho Jesús. Ataque el largo. Lo que nos estábamos diciendo. No interesa al Jimby entrar en este juego de ataque contra ataque. Porque es donde están ellas cómodas. Y bueno. La jugada de estrategia por lo que vemos. No ha subido efecto. Porque estaban buscando un pase en diagonal. Y han salido con un pase directo al pivot. Balón para Maja da Onda. Eso es lo que digo. Es su juego. En su cancha es una cancha mucho más lenta de goma. Y están muy acostumbrados a que los Balón se quedan medio muertos. Y había mano. Moni. Había mano de Moni. Pero. Clarísimo. Pero. Ha sido de rebote prácticamente. Pero es un beneficio. Es un beneficio. Tiene la mano despegada del cuerpo. Pero nos han llegado. No estamos. No es voluntaria. Manejando bien estos últimos instantes. Viene Campoy. Vaya la tarascada. Viene Campoy. Ya ha tenido. Ya tenían. Va a pitar. Falta. Tarjeta. No. Tarjeta. Es cierto. Porque. Le soltó. Ha acumulado la falta. Y será córner. Le soltó la tarascada. La salvó Campoy. Porque ya sacaba bastante distancia. Pero. La entrada era fea. Era muy clara la ocasión. Era muy clara. Una contra muy clara. Con. Con Claudia. Al segundo palo. Bueno. Pues 40 segundos para el descansar. Viene Olga. Alcaraz. Jugada ensayada. A ver el movimiento. A ver como queda. Balón para Claudia. La pisada para París. Se la dejamos para. 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 Arriba con su hermana. Viene Mateo. A la primera. Mateo. A la segunda. Esta. Es Moni. Va a jugar atrás con Marta Rodríguez. Defiende Jimby. Queda 24 segundos. Balón rechazado. Otra vez para Moni. Ana Cristina. Con que poquito. Que sufrimiento. Generan peligro. Prácticamente solo con. Con las contras. Los disparos exteriores. Y las jugadas interiores. Balón arriba. Ana Cristina. Los balones colgados ahí dentro del área. Son. Son complicados de defender. Claro. Y más con. El perfil de jugadoras que tiene Maja de Onda. Eso es. Con jugadoras altas. Guerreras. Gladiadoras. Ahora hay tiempo muerto. Del conjunto Maja-Riego. A 12 para. En descanso. 1-0. Ojo a la estrategia. Vamos al banquillo. ¿Vale? Lo más normal es que busquen o bien la pegada de Arancha si no está o la 17. ¿Vale? Ojo con la pegada de Marta que es la que buscan siempre. ¿Vale? Es la 17. Aguanto. 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 Llego al sitio y le punteo una. Le punteo dos. ¿Vale? Ya está. Sabemos que la buena que tiene es la derecha. Siempre le voy a ofrecer al lado izquierdo. ¿Vale? Nos orientamos de esa manera. Le pega bien con las dos, pero la buena es la derecha. Ojo con eso. ¿Vale? Ojo con eso. No nos confiemos. ¿De acuerdo? Y quedan 12 segundos. Ana. Si la coges, calma. Si la coges, calma. ¿Vale? Nos colocamos directamente en salida de presión para derecha. Con suelo arriba. ¿De acuerdo? Si podemos. Si podemos jugar. Jugamos fácil. Si nos están presionando. Si nos están presionando mucho. A Consuelo. Consuelo inicia en el centro y cae a una banda. ¿Vale? Sacas a una banda. No saques al centro. ¿Vale? ¿A qué banda vas a caer? Con suelo a la portera. Díselo. 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 Sí. Lo que quiere es que si hay salida de presión a falta de 12 segundos. No complicarse en la salida en cancha propia y buscar si eso es el juego directo con Consuelo, con la pivot. Y bueno, intentar jugar en cancha contraria o por lo menos evitar las pérdidas. Son 12 segundos. Veremos ahora el disparo exterior, tanto de las gemelas como Marta Rodríguez. La pierna de Marta Rodríguez. Fue finalmente Mateo la que golpeó al despeje en su ojo. Pedía mano. Ahora sí está Marta Rodríguez junto a ella a Campoy. Cuatro segundos. No, esta la cuelgan, ¿eh? ¿No? Quedan cuatro segundos. Ahí está, balón colgado. Ahí está, balón arriba. Cortado su ojo. Ahí falta. Debajada onda. Le da igual que queden cuatro segundos que tres. Ellas no renuncian a su estilo de juego. Ahora dos segundos y vamos a encontrar el descanso. 1-0. Gana Chimpín. Suciendo porque este Majalaonda. Es un lobo con piel de cordero que va a luchar hasta el final. Hacemos un alto en el camino en la autonómica. Volvemos cuando vayan a arrancar los segundos. 20 minutos. Tiempo de descanso. Estamos en la jornada número 26. Estamos en primera división, sí. Esto es primera división del Fútbol Sala Femenino, donde hay un equipo en la región de los importantes dentro del panorama nacional. Está en la pedanía de Pachequera de Roldán. 1-0 al descanso. Gana el Jimby Roldán, que es como se llama este equipo, tras el patrocinio de Jimbo Fresh. Aún un Majalaonda que lucha por evitar el descenso. Un equipo veterano, no tanto por la edad de sus jugadoras, sino por el tiempo que llevan practicando fútbol Sala, que es mucho. Y que, por lo tanto, están poniendo al límite a las jugadoras murcianas en un encuentro francamente vistoso, en el que hemos visto a un Jimby Roldán más suelto que en partidos anteriores y que está comentando con nosotros en la televisión autonómica, precisamente el técnico la temporada pasada del conjunto Pachequero, Íñigo Martínez. Falta el segundo, ¿eh? Sí, hay que meterlo, hay que meterlo para coger un poquito de ventaja, de tranquilidad, de obligar a ellas a dejar todavía más espacios, que ya después del 1-0 han empezado a dejarlos y Jimby ha sabido aprovecharlos en varias ocasiones para acercarse a la portería. Y bueno, veremos a ver si en este inicio de la segunda parte, que siempre los inicios de cada parte son importantes, meterse rápido en el partido, coger buenas sensaciones, veremos a ver, veremos a ver qué pasa, porque ya han demostrado las madrileñas que con poquito, con valores directos, con transiciones, con situaciones de uno contra uno, tienen calidad y son capaces de generar peligro, como digo, con poquita cosa. Marcó Marta Peñalver, nada más empezar el partido, un gol importante para ella en una semana en la que ha perdido la internacionalidad, así ha de volver a levantar el vuelo, seguro que lo hará la de San Javier, es la segunda vez que llaman al conjunto de Maja la Onda, no se habrá marchado ya, Íñigo. Sí, la verdad es que ya los arcolegiados han tocado dos veces la bocina y eso a veces suele ser la amonestación para el delegado, por lo menos, no sé, me parece extraño que hayan llamado dos veces al equipo rival, porque... Entonces es que no se vea nadie. No, no sale nadie y ahora salen, ahora parece que ya salen, pero vamos... Listo, y a ver qué hacemos aquí hasta las seis y media. Íñigo, porque yo jugar no, yo no estoy para jugar, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? No. Como mucho de portero y poco. Bueno. Bueno, pues salen las chicas ya de Maja la Onda, ahí salen las Majarielas, el quinteto de Jim Bien en esta segunda parte. Se lo van con tranquilidad, ¿eh? Sí, sí, salen y salen a charlar, ¿eh? La charla, el vestuario ha sido larga y siguen con ella en el banquillo. Los árbitros ya vuelven a decirlas. Como diría aquel, muy canchero. Todo esto es para... Sí, encima tiene poca rotación, como decíamos, están jugando tres jugadoras muchos minutos, con rotaciones de otras, pero sobre todo las dos hermanas y Marta Rodríguez que llevan muchos minutos encima y, bueno, es todo lo que sea tener mayor descanso, salir a cancha con más tiempo, etcétera, pues bueno, todo eso les ayuda a recuperar. Balón de segunda parte en el arranque, balón para Maja la Onda, Marta Rodríguez, para Marta Mateo, jugando con Cels. Rasito para Mónica, arriba para Marta Rodríguez, buena acción de Maja la Onda, no va a aparecer Mónica, si lo hacía Maite Mateo. Habrá banda a banda para el conjunto de Jim B. Sí, busca un balón otra vez, mueve el balón de banda a banda y busca un balón en la espalda, un juego bastante directo, no es un equipo con una grandísima movilidad y circulación de balón, pero sí que son bastante directas y bastante prácticas en el juego. Balón de más ojo para Campoy, ahora sin presión, full del conjunto de Maja la Onda, a toda pista. Sí, han subido la presión desde el inicio de la segunda parte, a diferencia de la primera parte, donde empezaron esperando en 15 metros y luego poco a poco fueron subiendo progresivamente, ahora han decidido empezar ya en zona alta y yo creo que Roldán tiene que tener un equilibrio entre los apoyos al balón, la circulación rápida y buscar y aprovechar los espacios libres de espalda. Arriba queda precisamente Marta Peñalvera para generar esos espacios, que también nos puede generar esta jugadora ya sola. Consuelo Campoy, larga conducción, arrastrando hasta tres jugadoras. Balón para Marta Peñalvera, aguanta Marta, aguanta Marta, aguanta Marta, aguanta Marta. Se la metía ya Maite Mateo, directamente fuera. Gran oportunidad, fue un paso al segundo palo, Maite no esperaba que se vayan ahí y se fue un poquito fuera. Balón para Mónica, Mónica, ojo al error, está ahí Peñalvera, sin falta Marta, sin falta Marta. Esa falta cuando la jugadora rival está al borde del área propia, está de espaldas a la portería rival. Esa falta son las que los entrenadores no nos gustan nada porque poco riesgo tenía la jugada y poco tenemos que rascar una situación así. Ya tenía prácticamente la ventaja ganada Marta. Lo que pasa es que estaba Marta Mateo enfrente, que precisamente sabía muy bien lo que tenía que hacer. Sí, sabía que tenía que buscar el contacto, sabía que lo único que tenía que sacar era una falta o si no tenía el balón fuera. Y ha sacado lo más positivo para Majadonda. Balón para Inma, ojo, jugando con Maite Mateo. Ahí vienen las nuestras, ahí viene Jim B. Arriba para Peñalvera, aguanta otra vez Peñalvera, se da la vuelta. A ver si rompe la jugada. Arriba para Maite Mateo, buena la combinación. Cortó Majadonda que se defiende como gato panza arriba. Hay que buscar lo que decíamos, cuando se mete un equipo tan atrás hay que buscar las situaciones de uno para uno, fijar a una segunda jugadora y a partir de ahí buscar esa línea de pase que habilita a los jugadores. Ahí campó y golazo de Maite Mateo. Qué cinta en un palmo del parqué. Se la saca hacia afuera, se la prepara el golazo de ahí te espero. El uno para uno. Decíamos que había que buscar esas situaciones, tan cerquita de la portería rival. Ahí a 9-10 metros de portería rival hay que buscar esas situaciones. Y ya ves como habían salido incluso tres jugadoras ahí a defender a Maite. Y aún así ha sido capaz de sacar ese derechazo, ese gran disparo que no ha podido hacer nada a la portería madrileña. Golazo de Maite Mateo, regate seco. Lanzamiento rápido, balón arriba. El segundo para Jimby. Ahora sí que Majadonda tendrá que hacer otra apuesta de partido. Sí, tienen que ir al ataque, pero como te decía en la primera parte, es un equipo que nunca se da por vencido. Es un equipo agresivo, es un equipo muy competitivo. Veremos a ver ahora cómo reaccionan. Si Jimby mete el tercer gol de distancia ya sí que podrán estar un poquito más tranquilas. Con dos, estar más tranquilo con uno de distancia, pero vamos, que con poco este equipo se puede meter en el partido. Por lo tanto, Jimby tiene que seguir igual que ha iniciado la segunda parte. Lo que decíamos, con muy poquito, con un disparo exterior, lejano, buscando la escuadra. Que parece además que no preparan mucho, que lo han sacado por sacar. Sí, con balones exteriores, con un movimiento sencillo. Ahí otra vez, a la volea, está la de fondo, quiere meterla en la olla, va a salir. Peñalber está con su ojo, no te compliques. Eso hizo su ojo, tocó arriba. Ahora, por lo tanto, balón para... La clave está ahora en mantener esta renta a unos minutitos. Intentar llegar, no sé, que pasen cinco minutitos con este resultado, con esta renta. Este primer arreón del Majadahonda, intentar evitar que se vengan arriba y aprovechar la contra. Ahora más que nunca, si ya decíamos en la primera parte que era importante las contras, pues ahora más que nunca es importante hacer daño a la contra y que ya no se sientan cómodos. Balón abierto para la jugada de Cels. Ahí está recibiendo Cels. Espera arriba a su compañera Moni, no va a recibir la que conduce es Campoy. Está con Marta Peñalber, la de San Javier. Siempre será internacional para nosotros. Balón para Maite Mateo. Mateo con nuestra internacional. A la otra internacional, como es Consuelo Campoy, jugando con Inma Soho. Inma Soho, que balón de Soho para Mateo. Intentado el cañito. Maite, ahora de nuevo balón para Jim B. Ahí está Maite Mateo. Espera a Soho, golpea a Soho. Se le ha marchado alto porque tocó la bola en Cels. Vamos a ver la estrategia, a ver si se hace daño con la estrategia. Balón atrás está Mateo. Aparece Campoy, hay que moverse, hay que moverse. Ahora hay un bloqueo. Balón interior para Soho. Se lo esperaba Soho. Tardó en reaccionar. Qué balón lo ha puesto. Maite Mateo, Maite Mateo. Arriba. Muy activa Maite, muy participativa Maite. Buen pase de Inma Soho ahora. Pero qué importante es para Jim B. Roldán que Maite Mateo sea parte del juego, que coja el peso. Porque es una jugadora que, como decíamos en la primera parte, marca diferencias. Y cuando ella se siente alegre en el campo, cuando ella se siente importante, es una jugadora que genera peligro. Ahí, balón para... Sí, un árbitro marcaba saque de puerta, otro marcaba córner. Finalmente ha sido córner. El más cercano ha marcado córner. Pero ha habido una indecisión por parte de los colegiados. ¡Ahí va! Ha salido fuera ese testarazo de Inma Soho, ¿eh? Ha sido Consuelo. A Soho ha sido Soho. Sí, ha sido Soho. Es raro ver en fútbol sala un remate de cabeza en mitad siquiera en la estrategia. Pero bueno, hay veces que se meten goles así. Balón para Marta Peñalver. Atrás la espera Soho. Sigue Marta con Soho. Ahora sí para crear espacio. Ojo a Maite Mateo. Ojo a Maite Mateo. Cómo hace esa jugada como nadie, ¿eh? Está disfrutando Maite. Balón arriba. Pero cuidado. La Cristina. Cuidado. El equipo más complicado, ¿eh? Sí, sí. Es un equipo que hay que ganarle, que estás obligado a ganarle, que no hace demasiadas cosas. Pero lo sencillo lo hace bien. Son muy verticales. Y has visto que de un balón que parece que no hay peligro, que no han elaborado nada. Sacar una ocasión clara. El equipo más incómodo está en bajada onda. A ver si sigue en este estado de gracia. Maite Mateo para Inmasejo. Kevin para campo. Kevin para campo. ¡Y... ¡Fuera! Importante, importante. Están teniendo ocasiones muy claras. Ahora es importante la eficacia del caragol. Lo decíamos, este tercer gol de renta, de ventaja ya prácticamente, aunque nunca se puede decir en nuestro deporte, que sea definitivo una ventaja de tres goles. ¡Viene Marta Peñalver! ¡Fuera! Hay que correr. ¡Viene Marta! La están teniendo ahora mismo el quinteto que ha iniciado en cancha ha empezado muy bien. Ahora mismo son seguramente las cuatro jugadoras que mejor están en el partido, a pesar de que Alba Gandía también en la primera parte ha hecho una gran primera parte. Y vamos a ver, vamos a ver si antes de los cambios, si son capaces de aumentar la renta y... ¡Qué bien Consuelo! ¡Viene Consuelo como cinta! ¡Se la entrega Marta! ¡Fuera! Han ido tres ocasiones prácticamente consecutivas de segundo palo, que no han acertado a dar el último paso o a rematarla. ¡Ay! Laura ya se reincorpora a la... ¡Caúl Cervera de Maja D'Aona! Ya hay dos cambios preparados, ya están Claudia y Ana París preparadas. Es campo y para Mateo, ¡qué bien para ir más ojo por el centro! Se va de dos, está de última, ten cuidado. Hay que cortar como sea, la regaló de la chica. Cuidado con esas situaciones de última, también Consuelo hace una jugada regateado de última, se ha ido muy bien, pero esas situaciones de juego de última son muy arriesgadas en cualquier partido y más contra un equipo como este que aprovecha muy bien. ¿Entrenador eso prohibido? Como entrenador debería estar prohibido, hombre. Cuando la jugadora desborda y gana la situación, pues siempre hay que aplaudirla, pero como toma de decisiones no es lo correcto. ¡Alón para Mateo! ¿Cómo está Maite Mateo? A ti el caño... ¿Cuándo vas a ver a la seleccionadora? ¿Cuándo la vas a ver? No lo sé, pero seguro que está viendo el partido. Seguro que está viendo el partido y está viendo... Pues fuerte abrazo, seleccionadora. Mucho ánimo, brillante el trabajo. Es su trabajo y si no lo ve en directo seguro que de alguna forma intenta verlo en vídeo y estoy convencido de que a Maite Mateo le llegará la oportunidad antes o después. Claro que sí. Balón para... Ahí, corazón ahí. Había un cambio en el saque de banda, no estaban bien colocadas, había un pase muy largo hacia Anita París y el balón siguió por la línea de fondo. La va a poner en movimiento una Cristina ahí, Ferrea. Disparo directo del córner, o sea, lo que decimos. Es que no regalan un balón, aunque no tenga una opción más fácil, buscan un rechace, un rebote para hacer peligro. Balón al segundo palo, el control de Rodríguez. Para Mateo, cómo la mete a Mateo. Van a golpear arriba, nada. Parece que no hacen nada, ni buscan una combinación bonita y tal, pero terminan golpeando. Meten ahí a Marta Mateo de espaldas a la porte en el borde del área, que aguanta el balón, que buscan las entradas al disparo, a girarse. Qué equipo más competitivo. Le pide a la falta. Esto suele pasar, suele pasar contra este equipo, que buscan... Las gemelas suelen buscar mucho esa situación de contacto. Dice que pide que Marta la deja el brazo a la hora de pasar por al lado. Bueno, esa situación... Ante Maja la Onda, yo personalmente ya la vi. Sí que verdad es que Marta pone el brazo para protegerse, para evitar, pero bueno. Ojo a la salida, viene Marta, ojo al autopase, la estaban buscando. Viene Marta, encima anda Marta, está muy bien Marta. Mateo se le escapa. A Mateo reclamaba esa bola Peñalver. Marta Peñalver ya es una jugada también, se puede considerar casi que veterana. La internacionalidad también le ha dado mucho y sabe que ante este tipo de jugadoras como la que tiene enfrente hay que ser competitiva. Y sí que verdad que había dejado el codo en esa acción. Sigue, sigue. Pero sí, están ahí picadas una con la otra. Esto, como te decía, Juan, esto va a ser aquí al final del partido, sobre todo si el partido está igualado. Estamos conociendo a lo competitivas que son ellas, de su fuerte y bueno. La Breva que toma una decisión, yo entiendo que acertada. Sí, pues a veces es mejor, como decíamos en la primera parte, es mejor tranquilizar, enfriar. Sí, porque va ganando, ¿no? Sí, el único problema es que quitar a Maite y a Marta a la vez y que estaban, la verdad, siendo dos jugadores muy importantes. También ha salido ya de la cancha Soho y Consuelo. Veremos ahora con estas cuatro nuevas jugadoras a ver si mantiene el equipo la dinámica de esta segunda parte. Ojo al lanzamiento, otra vez a Ana Cristina. Lo mismo, saque de córner, directo, disparo directo, buscando un despiste, un rechace. Balón que saca ahora Ana Cristina de la chica, esta es de la chica, Arancha, en la anterior a de Rodríguez. Un equipo muy, muy aguerrido, muy, muy directo y muy agresivo en su juego. Importante, importante, tercer gol, para que no se metan con un gol ellas. Va a sacar el chimbí. Está muy arriba, están apretando, están con ganas de sacar algún punto de aquí. Saben que para ellas, para Majadahonda, es un punto vital en la situación de riesgo que está. Que hay cuatro equipos para dos plazas de descenso. Balón de Mateo para su hermana Mateo ante Ana Cristina. Ana ha salvado los muebles, Ana Cristina. Ana está siendo ahora mismo en esta fase del partido, en este micropartido, como se suele denominar, está siendo la mejor. Al principio, en la segunda parte, en la segunda parte, son las cuatro jugadas de cancha las que estaban dominando. De la chica picadita para Miriam, vamos a salir. Miriam larga para Alba. Está Alba otra vez en cancha, a ver si con las mismas sensaciones de la primera parte. Miriam. Están encima del colegiado en todas. Sí, sí, no dejan nada. Balón atrás para Anita París. Esta con Claudia, que en el autopase la va a perder Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Otra vez Ana París. Otra vez Anita París, cortando un balón partidante de gol, como en la primera parte. Pero cuidado contra ella, hay que acabar la jugada, no se puede permitir estas contras. Balón para Rodríguez, muy largo, menos mal. A ella le va a fastfacturar una cosa, como se ha notado ahora a Marta Rodríguez, el físico. Al final, el hecho de tener una rotación más corta, que muchas jugadoras lleven una carga de minutos alta, pues al final del partido se supone que debían llegar menos frescas que la jugada del Jimby. Balón para el Jimby, buscando arriba a Claudia. La ha ganado de la chica, buscando a Mateo. Ha vuelto a repudiar la jugada y la futbolista de Jimby. Balón abierto, viene hasta la de fondo. El remate, fuera. Está dominando ahora Majadomba, lleva dos o tres minutos, un par de minutos sobre todo, que no sale de ahí. A raíz de la rotación, exactamente. Sí, sí, hemos dicho que estaban las cuatro jugadoras de inicio de la segunda parte muy bien, muy metidas, pero en cuanto ha vio la rotación parece que no se ha mantenido ese nivel. Es que no ha salido de ahí, de esa situación. Estaba Miriam sola, para girarse sola y ha jugado atrás con... Balón para Anita París. Bueno, la salida de presión ya lo hemos visto en la primera parte. O lo tienen muy estudiadas o no se han tomado buenas decisiones en base a lo que está sucediendo, pero no le está costando. Arriba, ha cortado Alba, esta es Miriam para Claudia. Se puede quedar sola, Miriam, 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 Miriam. Mateo, madre mía, Mateo. Está en todas partes, tanto una como otra. Cualquier de las dos hermanos están en todas partes. Habrá saque de banda para Miriam, para Jimby Rolán, que por fin sale del agujero. Vamos a ver si llega el tercero. Obtiene premio esta rotación. Bloqueo, doble bloqueo para disparo exterior, a continuación. Para Claudia, ni siquiera pudo dibujar la volea. Salió los bloqueos, no había disparo, tiene disparo exterior. Vamos a ver ahora. Elena, con Rodríguez para Cels, ha cortado Gandía. Viene Elena, cae Elena, falta de Miriam. Al mínimo contacto está en el suelo. Cuidado Miriam que tiene una tarjeta, que no la busquen, que este tipo de jugadoras veteranas, experimentadas, siempre saben quién es la jugadora rival que está amonestada para intentar buscar esa segunda tarjeta que lleve a la expulsión. Ahí está el juego con Pivot. Lo que decíamos, el juego con Pivot. Elena, una de las gemelas, aguanta el balón, busca las entradas. Este es el juego de Majadahonda. El gol de Imoni. La verdad es que en lo suyo son muy buenas y en lo suyo lo estaban haciendo muy bien. Llega el 2-1 como premio a un buen trabajo el que está haciendo el conjunto de Majadahonda. Ahora habrá que sufrir otra vez en el Gabriel Pérez. Llevamos diciendo todo el partido que es lo que buscan. El juego muy directo, el juego con Pivot, buscar la entrada de los disparos. Y estábamos viendo qué es lo que están proponiendo, que no han cambiado nada desde la última vez que las vi. Y el año pasado el partido fue muy similar en cuanto al desarrollo y al discurso de uno y otro equipo. Al final un equipo genera ocasiones, lleva el peso del partido y el otro con su intensidad y su competitividad y su juego directo pues intentan buscar las ocasiones y llevarse a algo como decimos. ¡Qué cómodas están ahora en la cancha! Sí, no está subiendo Jimby ahora a apretar y esto no es bueno. Se han metido ahí en media cancha, no llegan a apretar el balón, salen los unos para uno, están buscando líneas de pase muy fácil, saques de banda ahora. Una otra vez pasa Pivot, pasa que el pase no era ni medio bueno. Anitta París, sal de ahí Anitta, sal de ahí Anitta. Mucha Roldán, salí de presión, muchísimo. Las dos veces que han salido en los últimos tres minutos han sido en transición, en ataque posicional o salida de presión no han conseguido salir, otro robo. Otro robo, un balón para Rodríguez, se lo va a escapar directamente fuera, menos mal. Parece que va a haber cambio. Y a ver si salimos de ahí con los nuevos aires, intentaba Miriam. Y más ojo que, como decíamos, ha sido una de las mejores jugadoras de la primera rotación de esta segunda parte. A ver si vuelven a coger un poquito de ritmo. También parece que están Consuelo y Maite también preparadas. Jesús va a volver prácticamente a la rotación de inicio de esta segunda parte. Cuidaba ahí el robo. Ojo a Moni, otra vez fuera. La ha tenido Moni para el empate. Ya está preparada la otra gemela, Marta Mateo. Ya está preparada para volver a la cancha. Sale Claudia, entra y más ojo. Está ahí más ojo y preparadas. Maite, Mateo y Consuelo Campoy no tardará. Peñaldez. La salida de presión del sistema de cuatro. Balón buscando a Gandía. El error de Gandía para Moni. Ana Cristina. Sidero que tampoco vendría mal, aunque queda mucho para el final del partido. Quizás un tiempo muerto de Jesús. Porque veremos si los cambios, que es la otra alternativa que tiene, surgen en efecto. Pero como esta situación se mantenga mucho tiempo, está corriendo riesgo la ventaja. La ligera ventaja. Cambia una gemela, cambia por la otra. Se va Elena, entra Marta. Campoy sale a cancha. Prácticamente las dos tienen el mismo estilo de juego, misma idea. Así que prácticamente mantiene la misma jugadora en cancha, pero más fresca. Va a sacar Lauri. Partido de una riqueza táctica. Importante, Amalas. Lo están ustedes leyendo al instante, porque así lo está alumbrando el profesor. Íñigo Martínez. Bueno, eso de profesor. Sí, sí, yo lo creo. Balón para... Se lo decimos a Luciano. Se va a buscar Luciano, menos mal que está en Ceuta. Balón para el conjunto. Majariego, por mediación de la autora del gol, es Moni. Va en una pelea en solitario por la banda derecha, de la que va a sacar provecho. Ha habido dos cambios, pero parece que la... Todo igual. Signe Rodríguez. Venga en día. Viene la hermana Mateo. Al cuerpo directamente. Lo que pasa es que... Van las dos ahí, dos para uno. Muy intensas en la presión. Y cuando te toca a Maite Mateo, pues te tienes que aguantar. Ahí está Maite Mateo. Saque para Majarahonda. Es el cuarto equipo por la cola. El primero que está en zona de salvación con un solo punto de ventaja. Sí, tiene a Valde Tires un punto por encima. Ya Gironela está más lejos. Por lo tanto, cuidado, se ha hecho daño. Se ha hecho daño Alba. Espero que no sea Alba. Ah, pues sí. Sí, sí, es Alba, sí. Sí, es Alba. Parece que el golpe no es en la zona adhesionada. Parece que es un golpe en las costillas, en la zona del estómago. Déjame respirar porque me había quedado así un poco traspuesto. Sí, sí, de primeras parecía, pero nada, se iba a la zona lateral. Nada, no tiene que ver. No tiene nada que ver. Menos mal. Bueno, sería mala suerte. Este foco, balón para Majarahonda. Arriba. Quiere darse la vuelta Marta Rodríguez. Posesión para el conjunto Pachequero. El conjunto de Jimbo Fresh. París, está Soho en cancha, está Campoy. Sí, está prácticamente con la misma rotación de inicio, salvo la diferencia que está Anita por Marta. Tiene, Marte, Mateo, pide en mano, pide en mano, la hubo. Pero van con todo, ¿eh? Y la protesta hasta el tato, ¿eh? Van con todo, Juan, no regala medio balón. A dos, tres en faltas. No, no, y la otra hermana está aquí protestando al otro árbitro, que está fuera de plano. O sea, es una cosa. Balón para Mateo, viene Mateo, cinta Mateo, busca Mateo el gol. Se topó bien con Cels. Que evitó de esta forma el 3-1. Balón para Maite Mateo, balón para Jimbi Roldán. A ver, ahora que después de mucho tiempo van a estar aquí en cancha contra las jugadas del Jimbi, pero la estrategia no sale. Y de nuevo balón para Majadonda. A ver si son capaces ahora de apretar un poquito más arriba. Es Lauri. ¡Vaya, ha fallado una! Recuperan. Por fin dos ataques consecutivos sin que pase de media cancha a Majadonda. A ver si esto cambia la dinámica del partido. Balón para Gonzalo Campó y está con Maite Mateo. Ya está preparada Marta Peñalver en la banda. ¡Sojo! Imposible falta, sí, la pitan. Cuarta falta de las madrileñas. Esto les puede condicionar mucho en su juego. Esto puede ser positivo para el Jimbi. Falta de 10-19. Prácticamente queda la mitad de la segunda parte y ya están en cuatro faltas por tan solo dos del Jimbi. Es Consuelo Campó y está Marta Peñalver en cancha. Peñalver jugando con Maite Mateo, ¿no? Para Peñalver. Peñalver, ahí está Maite Mateo jugando con Isma Sojo. Mala entrega de Sojo. Sacará Majadahonda. Que lo ha hecho ya por mediación de su número 14 que es Gabriela Molina. Gaps. Otra vez banda, otra vez para el conjunto de Majadahonda. Aparece Mateo. Moni, Lauri. Un segundo sale la portera. Para Rodríguez. Viene Marta Rodríguez. Conduce la bola Rodríguez. Entregada va para... Gels. Atrás. Con Rodríguez. Ojo al despeje. Zona complicada. Interviene Peñalver para repudiar esa acción. A ver si Jimby es capaz ahora de tener un poquito más posesión, de subir la presión. Están con las cuatro jugadoras que como decíamos al inicio, a segunda parte, están haciéndolo muy bien. Ahí suben, están dejando sin apoyo, pero es que Marta Rodríguez es una gran jugadora. Ahí está Marta Rodríguez, juega... Gran calidad. Mónica Vergara. Mateo. Muy bien Maite. A ver qué hace. Cae Maite. Ha jugado la quinta falta Marta Mateo, no señala nada a los colegiados. Está Maite sola. Está Campoy, jugando con Inma Soho. Está abierta totalmente Maite Mateo. Están apretando, están apretando muy intensas. Sí. Están apretando muy intensas y eso le está dificultando muchísimo el juego al Jimby, al equipo local. Y vamos a ver, vamos a ver si... Está ahí, está ahí, está ahí. Si esa intensidad les dura todo el partido o no. Ahí está Marta Rodríguez. Balón para Rodríguez dentro del área. Con Mateo, con Marta Mateo. Pedían cesión, faltan, no sé lo que pedían. Lo que sea, lo que sea. A ver si... Balón para Peñalver. Otra vez, ya van dos seguidas, una por cada lado. Dos posibles faltas de Marta Rodríguez que no han señalado los colegiados. Parece que la quinta no la quieren señalar. Pasión repetida, cómo interviene ahí Ana Cristina para... Realmente han protestado ahí, no parece que hubiese nada demasiado claro dentro del área del Jimby. A ver, Pared, está saliendo de presión, bastante clara, cuidado. Ojo para Moni, al otro lado está Moni, Moni, Moni. Se viene hacia adentro jugando con Gaps. Está con Rodríguez. Recibe Mateo, otra vez para Rodríguez. Buen regate de Rodríguez. Es muy buena esta jugadora, muy buena esta jugadora. Gaps, Ana Cristina, fuera. Una jugadora joven y una calidad individual que está demostrando que se está echando el peso del equipo a la espalda. Interesantísimo partido que está haciendo Marta Rodríguez. Viene a través Rodríguez, viene Rodríguez. Se topa con Maite Mateo, otra vez en esquina para... En manjada onda. 8'27 para el final, queda mucho. Sí, sí. Balón al segundo, palo va largo, Rodríguez fuera. Y si esta rotación no ha surtido efecto, lo vamos a pasar mal, ¿eh? Sí, bueno, vamos a ver. A ver qué pasa, pero... No sé si... O físicamente Majadonda... Baja. ...decae o lo vamos a pasar muy mal. Vuelve Arancha. Ahora mismo prácticamente tiene Quinteto... Quinteto bueno en pista, solo falta una de las gemelas que está a punto de entrar a cancha. Balón arriba, buscando a Moni... Salían a Cristina, y más ojo, Juan Lío, Juan Lío... Aparece Mateo, ha salido... Esa pelota de Marta, Mateo, banda, banda para Jimbi. Se está liando el partido, no hay un control... Eso no es bueno para Jimbi, ya decíamos que este partido así, sin control, es lo que le beneficia a Majadonda. A veces la posible falta, que no señala los árbitros, ya van tres prácticamente consecutivas. La gente ya se empieza a mosquear, Jesús levanta los brazos. Creo que con razón, porque de las tres posibles faltas, alguna podría haber señalado, porque creo que... Peñalver ha sacado el Auri. Esta es Moni, aguanta Moni, el partido está... Ahora hay que aprovechar, hay que aprovechar. Se ha sentado Marta Rodríguez, que estaba siendo una de las mejores de Majadonda. Se ha sentado a descansar y se han ido, están las dos gemelas en cancha con Arancha. Y también está en cancha ahora mismo Mónica, Mónica Vergara, que tiene que aprovechar. Parece que contrae un poquito más el juego Jimbi, a ver... Nada, pérdida contra Arancha con el galón. Arancha, viene Arancha, viene Arancha. Pongo arriba con Mateo, de nuevo Arancha de la chica, ¡fuera! Las ocasiones son prácticamente todas a favor de las visitantes. Esto es preocupante. La ha tenido Arancha de la chica en la volea, se le fue fuera. Salía el balón de Jimbi. Ahí te Mateo con Consuelo Campoy. Dos jugadoras importantes del equipo y ni siquiera ellas pueden. Ellas tampoco pueden. Balón para Arancha de la chica junto a una de las gemelas. Saque de banda para Majada Onda, que definitivamente le ha comido la moral al Jimbi. Sí, señor. Balón de Mónica. Tiene que intervenir Anitta Parich. Habrá saque de banda. Solo hay un dominador en el partido, que son a visitantes. Hay saque de esquina para el equipo azul. Conjunto Majarío de la comunidad madrileña. Vale el saque. Lauri arriba. Consuelo Campoy. Pero con intención. Había dos jugadoras ahí buscando el balón. Ahora hay que aprovechar. Peñalbe no la van a echar. A contrapié le pilló Anitta París. Y de juego peligroso. Marta Mateo. Al balón. No termina incluso de levantar mucho la pierna. Lo que pasa es que... Es el balón lo que impacta sobre la cara. Correcto. Es el balón. Balón a de París. Jugando con Marta Peñal. Vamos Marta. Vamos Marta. Para Anitta París. Paradón de Lauri. La mejor ocasión. La mejor ocasión en los últimos 10 minutos de Jimbi. Ha evitado el 3-1. Qué paradón. Al... Gran parada. Gran piedra. Estirada con la pierna. De rechazo de Anitta París. Viene Maita Mateo. Jugando con Consuelo Campoy. Venga, alguna genialidad. A donde Anitta París. Había ido en el segundo palo Mateo. Buscaban la línea de paso, el segundo palo en la estrategia. Pero no... No encontraron a Maite. A ver, a ver, a ver si... Si este ataque nos da un poquito de tranquilidad. Le da al equipo un poquito de aire. Arriba para Mónica. Junto a Maite Mateo. Mónica. Tiene la otra Mateo. La Mateo de Majalahonda. Compiten absolutamente todos los balones. Un equipo que tiene muy claro su estilo de juego, su ideología. Y hace muy bien, ¿eh? Y a mí me está gustando mucho la imagen que están dando porque cada uno lucha con sus armas. Sí, y es un equipo que, bueno, que aunque no sea un equipo que haga un fútbol sala brillante en cuanto a movilidad, circulación de balón. Pero sí que es un equipo alegre y un equipo vistoso porque no va el ataque. Me da gusto verlo. Balón para Maite Mateo. Maite Mateo. Maite Mateo. Balón para Marta Peñalver. Marta Peñalver. Marta Peñalver. La saca Peñalver. Se topó con Moni. La clave de estos minutos yo creo que está en el descanso de Marta Rodríguez. Ha sido sentarse Marta Rodríguez y el Jimby ha dado un pasito adelante. Creo que está siendo seguramente la jugadora más determinante del partido en cuanto a estancia en la cancha. A pesar de que hay jugadores en Jimby que están haciendo un gran partido. Balón para Can Poy jugando con Anita París. Can Poy, Claudia, París muy largo. Habrá banda para Maja la Onda. De haberlo jugado dos toques seguramente Claudia habría llegado. Una buena acción pero el primer toque muchas veces el balón se va largo. Es difícil controlar la fuerza. Creo que quedan uno o dos partidos más en casa. No lo sé. Pero me voy a ir esta temporada sin ver uno tranquilo aquí en el pabellón. Ahí viene Campoy, ahí viene Campoy, ahí viene Campoy. ¡Lauri! Al Jimby le quedan dos partidos en casa. Si no recuerdo mal, creo que son el Gurpea-Orbina y el Gironela. Creo que son los dos rivales. Desde Navalcarnero está la televisión autonómica apostando por el deporte femenino. Y además, de forma clara, no he visto todavía un partido fácil. No es fácil esta primera división femenina. Ya, claro. También es verdad. Estamos hablando de la máxima categoría nacional, con equipos muy igualados. También es verdad. Esto es primera división. Donde los detalles marcan la diferencia. Y ya vemos que la diferencia está en aprovechar las ocasiones que tienes o no. Le va a razones de primera división. Y aquí, excepto Buruela y Navalcarnero, que sí que manejan un presupuesto un tanto más importante. El resto estamos en la misma categoría del presupuesto. Alcorcón también es un equipo que ha dado un pasito adelante en cuanto a eso. ¡Ojo a Moni! ¡Al palo! Cinco minutos. Al palo, Moni. Cinco minutos. Esto está complicado. Dice Jesús que no quiere más errores. Pero sí es cierto que no son errores forzados. Son errores forzados por la intensidad de la presión de las jugadoras madrileñas. La jugada de Majada Onda, que están apretando muy bien arriba, con mucha intensidad. Quizás sin mucha cobertura, como es el caso. Están prácticamente tres jugadoras individuales, una encima de la otra. Y muy bien ahora buscando el juego pivo. Tiene lo que tienen que hacer. Tiene mucho espacio ahí. Consuelo Campo y no puede con... Le faltaba con suelo el apoyo. Consuelo estaba aguantando y no iba nadie de cara. Al final, tú cuando metes un balón al pivo tienes que dar un apoyo. Si no, no sirve de nada. Le está perdiendo balón para... Atención, el empate ha llegado. De Arantxa. Arantxa de la chica. Sube las tablas en el marcador. Se queda todo el mundo ojiplático. Tiene el Gabriel Pérez. Se veía venir, Juan. De Pacheco, sí, sí. Sí, estaba cantado. Estaba... Las cosas suceden por algo. Si de tiempo ha muerto Jesús, a ver qué plantea. Ha sido muy importante a ver ahora cómo reacciona Jesús, porque es una cuestión, yo entiendo que también psicológica. Vamos a ver. Hacemos 4-1 con Miriam en el centro. Anita, ponte aquí. Portero jugador, he dicho. Marta, entras. Y Consuelo aquí. ¿De acuerdo? Toco, bloqueo. Mai, bloqueo. Balón a Marta. Miriam se mete en la esquina. Balón a la esquina. Consuelo, segundo palo. Y Marta, perdón. Y Maite aquí al eje. ¿Vale? Tenemos esta. Allí la hicimos y no la finalizamos. ¿Vamos a terminarla? Hay que terminarla todas, ¿vale? Si la roban, por favor, rápido, que no nos hagan uno por encima. Vamos a confiar. Vamos a tener paciencia, ¿vale? Vamos a confiar. Va a entrar seguro. Va a entrar seguro. Nos merecemos ganar el partido. ¿De acuerdo? Así que vamos a tener calidad de pase. Las ponemos en 2-2 y buscamos por el lado izquierdo. Luego cambiamos. Hola, portero jugador. Sí, portero jugador. Esa es la noticia. Esa es la noticia, portero jugador en casa, empatando ante un equipo de la zona de abajo. Pero Jesús es consciente de dónde está, de la importancia de este club y que hace falta más. Y por eso saca... Pues muy claro. Ahora, hay dos situaciones. Que salga bien y inviga en el partido. Y la decisión de Jesús, todo el mundo la aplauda. O que salga mal. O que salga mal y que todo el mundo la critique. Yo como técnico que soy, solo puedo decir una cosa. Un chapó por Jesús, por el que irá por el partido. Y yo también. Salga bien o salga mal. No hay que ser partidista, no hay que juzgar en función del resultado. Yo también. Es una apuesta del técnico. Muy, muy valiente. Muy, muy osada. Le puede salir mal. Le estaba costando mucho jugando el 4-4. Mira ahora Majadahonda sube. Mantiene a Maite en el campo de portero jugadora. A ver cómo es capaz esta salida de presión con portero jugador. Cómo es capaz el Jimby de ejecutarla. Porque siempre la primera o segunda ataque con portero jugador. Además cuando el otro equipo intenta apretar es importante. Parece que han dado un pasito atrás. Que han vuelto a su cancha. Y ahora atacan en posicional, con tranquilidad. Y bueno, ahí metiendo a Miriam en medio. Con este sistema 4-1, como comentaba Jesús. Ojalá no, Miriam, Miriam, Miriam. Gol de Roldán. Gol de Jimby. Chapo. Jesús Cabrera se lo ha jugado. Con muy poco que ganar. Y muchísimo que perder. Buena decisión. Pero es que lo que decíamos. El que no arriesga seguro que no gana. Y la situación que tenía Jimby. Que estaba siendo dominado por Majadahonda. Tenía que buscar algo diferente. Y podía salir bien, podía salir mal. Pero ha salido bien. Ya está. Pero sí. Al final. Ojo, porque atacan las Mateo. Gol. Gol de Majadahonda. Te lo he dicho al principio, Juan. Estas no regalan ni medio balón. Y el año pasado pasó diferente. Porque creo que íbamos por delante del mercado prácticamente todo el partido. Pero también un gol arriba, un gol abajo. Y somos un equipo que hasta el último segundo no se rinde. Otra vez. Por todo jugador. A ver si siguen haciéndolo tan bien como en ese ataque. Portero, jugador. Vaya partidazo. Eso sí. La emoción, la expectación y la intensidad. Es garantía. Para el espectador. Perfecto. Ojo, 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 ojo. Fuera el lanzamiento. De la gemela de Elena Mateo. Ahí está antes el gol de Campoy, de Consuelo Campoy. Luego iba a empatar de esta forma espectacular el remate de Elena. De cabeza, lo decíamos, lo decíamos antes. Es difícil ver goles de cabeza en futbol sala, pero se dan. Y un equipo como este que cuelga balones al área, etc. Ojo, ojo al error. La portería vacía Elena. Llega el 3-4 de Majada Honda. Llega el 3-4 de Majada Honda. Podía salir bien. La otra cara de la moneda. Ha salido bien, pero solo 20 segundos. Ahora está saliendo mal. Yo sigo estando con Jesús Cabrera. No hay que poner ni un pero a la decisión de Jesús. Si el primer ataque ha venido a válido para meter el 3-2, parecía que la decisión era correcta. Te empatan en una situación de igualdad. Ahora te meten un gol en la misma situación de 5-4. Yo creo que hay que valorar exactamente igual la situación a la primera como esta. Venga Campoy, va Consuelo, córner. A saque de esquina. Quedan 3-11 para el final. Qué situación más delicada para Jesús Cabrera. Balón para Consuelo Campoy. Atrás para Anita Paris. Venga, si el míster arriesga es porque vosotros también tenéis que arriesgar. Así es. No valoró un planteamiento tibio. El problema ahora con el portero jugador es que los riesgos tienen que ser mínimos. Hay que asumir los riesgos mínimos sabiendo que no tienes portero en la portería. Hay que asegurar los pases, hay que circular rápido el balón. Manita para Miriam. Ojo, ojo, ojo. Viene el auri. Fuera. Sí, fuera de banda. Hay que asumir los riesgos necesarios, los justos. Y sobre todo circular al balón rápido y buscar la superioridad lo más rápidamente posible. Pero como digo, con pases seguros y sin buscar heroicidades. Vamos, queda mucho. Queda mucho. Jesús cree. Pero tienen que creer ellas. Venga, chicas, vamos. Balón para Marta Peñalbert. ¿Qué estás haciendo? Cuidado. Para Anita Paris. Anita. Arriba para Miriam. Bien para Marta. Bien para Marta. Bien para Marta. Ahí la tiene. Segundo palo. Para Campoy. Vamos, Consuelo. Dobla. Segundo palo. Al segundo. Miriam. 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 No entró lo de Miriam. Entre las piernas la ha buscado Miriam. La ha tenido. Entre las piernas la tenía. Ahí estaba el hueco. Lo ha visto muy bien Miriam que no había cerrado. La portera madrileña no había cerrado el todo las piernas. Estaba ahí abierta. Miriam. 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 Pero le pegó demasiado alto. Tenía que darle pegado más raso. Quizás. Para no rebotar. Pero bueno. Dos veinte. Sigue teniendo ocasiones Roldán. Jimby Roldán sigue generando ocasiones. Balón para Consuelo Campoy. Atrás con Anita París. Marta Peñalver. Viene Marta. Viene Marta. Corner. Está costando defender las situaciones cinco para cuatro a Majadahonda. Están cómodas cuando aprietan arriba. Cuando a Jimby le cuesta salir de presión con portera jugadora. Pero aquí en zona baja le está costando bastante cuando giran el juego rápido. Marta Peñalver. A Pivot bascula mucho. Quiere llegar a Pivot a todas partes. Y cuando gira el juego. Que es lo que no habían hecho ahora. Ahora mira. Gira rápido. Oja Peñalver para Miriam. Se había ido de ahí. Campoy que ya. Cuando giren rápido el juego les cuesta mucho ajustar a la defensa majadahonda. 1'54 para el final. Va a sacar Rodríguez. Brillante el partido de la dorsal número 17. Jugando atrás. Con una de las hermanas Mateo. Avanza Rodríguez. Peñalvera. Peñalvera. Ni tapadí. Consuelo Campoy. Había salido. Para sacar. Está Mateo. Para la chica. Moni. Cuando con Lauri. Lauri arriba. Para el control otra vez de las hermanas. A punto de llegar Moni. Esta es Consuelo Campoy. En fin. Hay que también elogiar el partidazo que está haciendo majadahonda. Sí, sí. Ellas a los suyos. Sabíamos a lo que venían. Y lo está haciendo unido. Y ahí están. Aprovechando sus ocasiones. Balón para Lauri. La pega arriba. Atrapa Maite Mateo. Esta es Peñalver. Está esperando marca. Pero para que alguien la acompañe. Aparecía Maite Mateo. Va a robar Miriam. Ahora va a robar Miriam. Para Peñalver. A la mano de Lauri. Ojo a Maite Mateo. Portera contra la portera. Qué mala decisión de la portera. Ojo porque se ha vuelto loca. Salió el sabón. Tenía más que perder que ganar. A falta de un minuto. Con Maite Mateo fuera de la portería. Esa acción individual tenía más que perder que ganar. Hay tiempo muerto en la cancha. Solicidado por el técnico de Majadahonda. Con el que hemos acordado no poner de micrófono. A ver lo que dice Jesús. A ver lo que dice Jesús Cabrera. Está muy cerrada. Está muy cerrada en el centro. Vamos a hacer pirámides. Porque vamos a tener bastante facilidad. De poder meter el balón a la esquina. Ella está muy cerradita aquí en el centro. Está muy juntita. Entonces vamos a buscar eso. ¿De acuerdo? Vamos a buscar eso. Si la de adelante está muy adelantada. Si está muy adelantada. Buscamos la diagonal desde banda. ¿De acuerdo? Busco la diagonal desde aquí. Atenta con suelo. ¿Vale? Jugamos un par de veces con los alas. Para fijarla. Para poder meter luego la diagonal. ¿Entendéis? Si yo juego aquí. Fijo a esta. Cuando cambio. Puedo meter la diagonal desde aquí. ¿Vale? Entonces tenemos que buscar eso. Fácil. Al fondo. Busco al fondo. Y si tengo aquí la posibilidad. Si la siento. Busco aquí. La tengo. Vamos. Hostia. Que queda un minuto cinco. Vamos, coño. Bueno. Ha cambiado Jesús. El sistema de ataque de cinco para cuatro. De estar jugando con el 4-1. Generando su prioridad con la jugadora del centro. Pues bueno. Ahora va a ser una situación de pirámide. O de situación de sobrecarga. Donde el objetivo es llevar el balón al fondo lo antes posible. Y desde el fondo buscar líneas de pase para la finalización. Aclaro esto. No hay micrófono en el banquillo de Majadahonda. Porque así no lo ha pedido el conjunto madrileño. Y por supuesto estamos aquí para echar una mano a todo el mundo. Balón para el equipo de Rodríguez que atacaba como loca. Madre mía. Marta Rodríguez. Vaya partido. Ha echado el equipo a la espalda. Y está siendo la jugadora clave de esta victoria por el momento. Estamos a 49 segundos. Y está perdiendo el Kimpik. 3-4 ante un Majadahonda que está consiguiendo media salvación en el Gabriel Pérez. Sí, ahora mismo para los equipos de abajo sumar tres puntos a falta de seis jornadas es clave. Ojo a Marta viene Peñalver. ¡Fuera! La cruzada de Marta Peñalver. Se la ha escapado fuera. Ojo. Le pegó muy bien abajo. Sí, la ha pegado bien. Se ha ido un poquito larga, pero bueno. Una buena jugada. El problema ha sido que iba sola. No tenía compañera al segundo palo. Y en este deporte los apoyos al segundo palo son vitales. Y se meten muchos goles. Balón para Marta. Vaya partidazo de Marta. Vaya partidazo de Marta. Marta sigue Marta. Consiguió París encimarla hasta que se le fue fuera. Ha conseguido que corra el crono casi 10 segundos con esa acción individual. 29 segundos para el final. Queda muy poquito. Balón para Anita París. Nos queda un ataque. Con Miriam. Miriam para Maite Mateo. Rodríguez. Lo evita Miriam. 18 para el final. Pues está apretando ahora en defensa. Es otro jarro de agua fría para la familia de Gimbi. Ya son quizá demasiados. La verdad es que la segunda vuelta no está siendo buena. Ya creo que 8 puntos en 11 partidos. La primera vuelta fue magnífica. Fue brillante con 30 puntos. Y en esta segunda no están saliendo las pruebas como ellos quisieran. Se le va a hacer duro lo que resta de temporada. Bueno, pues victoria de Majadahonda. Enhorabuena para el conjunto de la Comunidad de Madrid porque a su ritmo ha hecho un muy buen partido. Miriam va a intentar sacar algo. Quedan décimas y meter balón dentro y alguien la toca a ver cuando suena la bocina. Arriba, arriba, arriba. El tijero de Cazos se marcha afuera. La victoria de Majadahonda muy celebrada por las madrileñas. Enhorabuena para ellas porque han hecho un gran partido. Nos han encantado aquí en la televisión autonómica. Y lamentar otra semana más. Una pena, una pena porque la primera parte de Jimby ha sido muy buena. Incluso hasta el minuto, a falta de 15 minutos para el final del partido en la segunda parte, los primeros cinco minutos, ha tenido Jimby tres o cuatro ocasiones muy claras. Dominio del juego. Y es una pena porque lo han tenido. Cuando decíamos con el 2-0, ¿te acuerdas, Juan? Que decíamos a ver si metían el tercero, el 3-0. Que las han tenido. Y para que no se metiesen en el partido con un gol. Y no han estado acertadas de cara a gol. Se han metido las majaderas con un juego muy vertical, muy alegre, muy directo. Muy ofensivo y, por nada, la pena que la apuesta de Jesús, arriesgada, valiente y también para valorar positivamente. No creo que haya que decirle que haya sido una decisión errónea. Pero bueno, no han salido las cosas. En absoluto se ha echado la responsabilidad a la espalda. El técnico de Jimby Roldán ha dicho, lo asumo yo, si sale bien, bien. Y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ha salido Cruz. Así que lo único que podemos hacer es agradecerle la valentía. Vamos a hacer un alto en el camino porque aún queremos despedir a nuestro entrañable Íñigo Martínez. Es Jimby, pasión de melón. Un minuto para las siete de la tarde en directo de la televisión autonómica desde el pabellón Gabriel Pérez de Roldán en Torre Pacheco, donde este equipo, nuestro equipo, el Jimby ha caído por tres goles a cuatro frente a un bajada onda, que ha sido un conjunto muy, muy competitivo y se ha llevado el gato al agua para decepción de la parroquia local y de las chicas de Cabrera que quedan muy tocadas, Íñigo. Sí, la verdad es que yo creo que tenían nueve puntos aquí a final de temporada que querían sumar, seguro, que eran los tres partidos en casa contra equipos de la zona media-baja como era Majada Onda, Lacturale, Gurpeo, Urbina y Gironela y, bueno, de los tres, el primero han caído derrotadas. Encima, como te digo, en un partido que, sobre todo en la primera parte y inicia la segunda parte, creo que considero que han merecido mucho más. Luego ha habido a partir del minuto 15 de la segunda parte hasta que ha habido la situación de portero jugador, hasta el empate a dos. Creo que Majada Onda ha sido superior, que han generado ocasiones, creo que la remontada de Majada Onda ha sido justa y, bueno, ya con el empate a dos, el riesgo del portero jugador, pues, bueno, como te digo, podía haber salido cara, salió cruz. Creo que no hay que tampoco pensar que esa situación podía haber sido diferente porque realmente Majada Onda, con el empate a dos, estaba dominando el partido y Jesús tenía que buscar algo diferente. Podía haber sido el tiempo muerto y buscar un cambio de actitud en las chicas, un cambio táctico, pero, bueno, ha decidido por cambiar la situación a una situación de portero jugador. El primer ataque ha salido muy bien, se han puesto 3-2, la pena ha sido que no han podido mantener esa renta más que apenas 10 segundos porque Elena, creo que ha sido, ha metido de cabeza el empate a tres y en el siguiente ataque ha habido un robo y el 3-4 definitivo donde ya el Jimby Roldán no ha sido capaz de volver a marcar. La verdad es que Majada Onda ha hecho lo que tenía que hacer, suma tres puntos, se pone Majada Onda ahora mismo con 22 puntos en la tabla, veremos a ver cómo van los resultados en el resto de canchas, pero ha dado Majada Onda un paso adelante para seguir un año más en primera división y Jimby, pues veremos a ver si Cidades Burgas ha vencido o no porque en caso de que Cidades gane puede peligrar la 7ª plaza, que era un poco lo que tiene ahora mismo Jimby entre ceja y ceja, que es intentar acabar mínimo esa 7ª plaza porque por encima ya Rubí ya se le escapaba muchos puntos. Bueno, al menos la tarde me deja dos alegrías, una es la incorporación otra vez a los terrenos de juego de Alba Gandía, la yeglana que ha estado muy bien y la otra es volver a saludar a este fenómeno como es Íñigo Martínez, técnico el año pasado y de Jimby Roldán, se marchó a su tierra al norte, seguro que volverá algún día por aquí para darnos alegrías, así que encantado, Íñigo, hasta la vuelta. Muchas gracias Juan, un placer, he disfrutado, la pena ha sido no acompañarlo de un resultado con victoria del Jimby, pero la verdad es que ha sido un placer estar aquí con vosotros, como te he comentado, las anteriores retransmisiones he podido seguirlas más o menos todas desde casa por internet y la verdad es que esta apuesta de la 7 por el fútbol sala femenino es de agradecer y espero que sea por mucho tiempo, por muchos años, porque el fútbol sala femenino, como se ha visto en el partido de hoy, es un fútbol sala alegre, un fútbol sala brillante, un fútbol sala bonito y que creo que partidos como hoy el espectador disfruta y eso tiene que verlo toda España y todo el mundo. Muchas gracias, Íñigo, también a ustedes por la atención prestada, nos encantaría ahora marcharnos a Cartagena para ofrecerles el derbi regional entre el Cartagena y Real Murcia, pero no hemos llegado a un acuerdo, no podíamos pagar por un solo partido lo que cobra el equipo mejor pagado de toda la segunda división B, así que le pedimos disculpas, nos ponemos a trabajar de cara al futuro, desde Roldán nada más, gracias, saludos, muy buenas tardes. ¡Gracias!